¡Sabrosito! Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto a latinoamericano Chacuyán, el ritmo que tú bailas, chacuyán El ritmo que tú goza, chacuyán El ritmo que tú goza, chacuyán Chacuyán, chacuyán, chacuyán Chacuyán, chacuyán, chacuyán Pero mira qué sabe Y muévete, neno Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto a latinoamericano Chacuyán, el ritmo que tú bailas, yo le contesto a latinoamericano Chacuyán, el ritmo que tú bailas, chacuyán El ritmo que tú goza, chacuyán El ritmo que tú bailas, chacuyán El ritmo que tú goza, chacuyán Chacuyán, chacuyán, chacuyán Chacuyán, chacuyán Chacu 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 ch Gracias por ver el video